Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El ingenio de los ladrones para apoderarse de la lana no tiene límites, obviamente de las tarjetas, de las tarjetas que roban. Y mire, de verdad, nada más, si utilizaran esta clase de inventiva, este cerebro para cosas buenas, también les iría bien, por lo menos ganarían dinero de una forma honrada. Nada más vea. En Guanajuato existe una nueva modalidad para defraudar a tarjetavientes. Solo con sustraer los 12 dígitos de la parte frontal de la tarjeta, la fecha de vencimiento y los tres números de seguridad de la parte trasera. Un delincuente puede obtener dinero para hacer pagos vía Internet. Con ellos se están cometiendo muchos fraudes, particularmente pagos a la Comisión de Electricidad, a Zapal, a Predial, al Infonavit, incluso también pagos de tenencia en la Secretaría de Finanzas. Ante estas prácticas, el tarjetavientes se encuentra indefenso, pues algunos bancos definen como improcedente la queja de algunos de sus clientes, ya que la transacción se ha hecho de manera aparentemente normal. De esta manera, autoridades de la Conducep hacen algunas recomendaciones. No perderlas de vista, jamás proporcionar los datos confidenciales de la misma y mucho menos nuestra información personal, porque de ahí es donde se cometen también muchos de estos fraudes. Las gasolineras son los lugares más comunes para sustraer la información de las tarjetas. En estas fechas se incrementa hasta en un 30% el número de quejas ante la Conducep por este tipo de fraudes. Tener más precaución con los cajeros que uno, donde uno hace sus compras, los cajeros automáticos, y se puede contratar algún tipo de seguro, pues yo lo sugeriría. No, bueno, pues está muy mal, porque, digo, a mí me pasó un caso, pero hace muchos años, hace muchos años, nada más se me desapareció el dinero de la noche a la mañana, y dijeron, es que aquí lo sacaron, pero, ¿y en qué parte? En Tequila, Jalisco, pero si yo ni siquiera fui para allá. Las autoridades estiman que en cada fraude se hacen pagos con montos de hasta 5 mil pesos. Con información de Marta Hernández, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.